Si estás a favor del capitalismo, estás a favor de esto. Diego, te contesto así, copiando tu video y poniéndolo aquí porque no permites los tips ni los duos, seguramente porque tienes miedo de que te respondan. O sea, es el clásico, el típico mensaje de provocación, de que es que Diego, da la cara, tienes miedo, cobarde, enfrentame, debateamos. O sea, el clásico argumento de provocación sutil, ¿no? De que tienes miedo de debatir, Diego, da la cara, sal, cobarde. O sea, el ataque y el discurso de provocación, ¿no? Tienes miedo de que te debatan y te respondan. Tienes miedo, Diego, tienes miedo de que debatamos, debatamos. O sea, ni sé quién eres, ni sí quién es este vato, güey, digo. Y siempre lo utilizan esta artimaña, esta falacia de asociación, ese tipo de retórica discursiva y vamos a ver a qué se refiere y vamos a contrastar lo que ha dicho Diego Rosarín en relación a los niños que trabajan extrayendo cobalto y recursos minerales del Congo, ¿no? En los países de, en algunos países de África, del continente africano. Y te digo directamente a ti, esperando que en verdad te llegue este video, porque ejerces gran influencia en muchos jóvenes y muchos jóvenes que, al igual que tú, no están preparados y creen que el capitalismo y el socialismo es eso que les dices, ese mundo maravilloso. Falso, Diego nunca ha dicho eso, Diego Rosarín nunca ha expuesto de que vamos a estar mejor como comunismo o como capitalismo, no. Diego Rosarín ha hecho la crítica en relación al capitalismo, güey, sí. Que puede haber matices, que puede haber opiniones diversas, puedan ver diferentes puntos, respuestas diversas, pero Diego Rosarín nunca ha dicho de que estaríamos mejor con este tipo de comunismo, estaríamos mejor con este tipo de capitalismo, estaríamos mejor. No, jamás Diego Rosarín ha mencionado eso. Yo creo que está sacando de contexto un video que Diego Rosarín explicó sobre la crítica, sobre la cuestión en cómo se critica el capitalismo, el extractivismo, el necrocapitalismo, que hacen algunas corporaciones en algunos países donde no hay democracia, en donde hay corrupción y donde se explotan la mano de obra infantil o de las personas de grandes, adultos y menores, ¿no? Lo que ellos no entienden, pero estoy seguro que tú sí, es que ese modelo ya se probó y ha sido el más ruin de la historia de la humanidad. ¿Te refieres al comunismo, socialismo? ¿A qué sistema te refieres? El capitalismo, compadre, si realmente sucediese en el Congo, como lo pones, no vivirían así. Pero no lo sabes, ¿sí? Es que ese planteamiento que él postula de que si en el Congo hubiera capitalismo verdadero, no estarían viviendo así estas personas, sí, pero la cuestión es que no estás entendiendo lo que es el extractivismo, el hecho de que hay corporaciones que financian campañas políticas para que ellos tengan concesiones mineras, concesiones de extraer recursos naturales de esos países que están en vías de desarrollo o tercermundistas, en el que en el proceso hay explotación infantil, ¿sí? Y en el proceso, pues, se crea mayor desigualdad. Esa es la crítica, la crítica hacia el capitalismo, ¿sí? El capitalismo asegura la libre empresa, y con libre empresa hay certidumbre jurídica, con certidumbre jurídica hay certidumbre laboral, ¿por qué no? Pero eso no lo, eso no lo, eso, o sea, ¿te refieres en el Congo? Pero, o sea, no lo sabes, o sea, no sabemos el tipo de, la cuestión jurídica que hay en el Congo, no sabemos la cuestión empresarial que hay, el qué tanto de emprendimiento hay en el Congo, eso no lo sabes, güey, aquí estás haciendo una falacia de asociaciones, le estás planteando un idealismo tonto, absurdo. Vamos a regresarle. Propones, no vivirían así, porque el capitalismo asegura la libre empresa, y con libre empresa hay certidumbre jurídica, con certidumbre jurídica hay certidumbre laboral, porque no, compadre, no hay ningún muchacho explotado en ningún país capitalista, eso no existe, ojo. Lo que, no, lo que pasa, o sea, él le está planteando de que si hubiera capitalismo en el Congo, no habría explotación infantil, o sea, no necesariamente es por el, por el, por, porque, o sea, puede ser sí y no, no hay una respuesta, no hay un sí completamente, tampoco hay un no, porque lo que pasa es que hay países donde el Estado es, donde el Estado puede ser instrumentalizado con fines corporativos, como el capitalismo de cuates, el Estado plutocrático, o sea, hay variantes de lo que podríamos considerar capitalismo como tal, ¿sí? donde un Estado es plutocrático, ¿sí? O sea, el Estado puede ser instrumentalizado tanto con fines capitalistas como con fines comunistas. En el caso de China, sí, puede ser un Estado comunista, donde las leyes pueden ser poco represivas o totalmente represivas con sus ciudadanos, pero ser capitalistas en el ámbito económico, en el ámbito exterior, ¿sí? Que existan productos que se estén produciendo gracias a esas manos, no es por culpa del capitalismo, es por la falta de capitalismo en esos países, porque si en esos países existiese capitalismo, cualquiera de los jóvenes que ves ahí pudiesen ser incluso dueños de la mina, como lo ves en todos los países capitalistas, compadre. No, lo que pasa es que está haciendo una correlación falaz, una correlación falaz porque, o sea, porque él no sabe cómo se maneja la cuestión política, cultural en el Congo. Si realmente en el Congo hubiera, o sea, porque no sabemos cómo funcionan realmente las políticas sociales, económicas que están en el Congo. Él está planteando un idealismo que a lo mejor funciona en México, el ámbito empresarial, corporativo, sí, de emprendimiento. A lo mejor en México funciona todo dar, pero aplicarlo en el Congo, no sabemos cómo está el Congo, la situación de la legalidad, del emprendimiento, no sabemos nada del Congo. Entonces, está planteando un idealismo muy absurdo. Ah, es que si en el Congo hubiera realmente capitalismo, no vivirían los del Congo así, no habría explotación infantil. Sí, pero güey, no estás, no estás, no estás, no estás, no estás, este, no estás, este... ¡Noria en la humanidad! No estás planteando el hecho del extractivismo que hay. No estás planteando el hecho de que hay corporaciones, corporaciones gringas, corporaciones extranjeras, empresas privadas, extranjeras, mineras, que lo que hacen es, se meten, se infiltran en la política, corrompen políticos, cambian las leyes a su favor, para que tengan concesiones mineras, para que puedan acaparar la mayor parte de los recursos mineros, ¿sí? Y acaparando mayor riqueza. O sea, se enriquecen ellos mismos, pero en el proceso de que crean desigualdad, pobreza, enfermedad, saqueo de recursos, es lo que se conoce como extractivismo o necrocapitalismo, en el que para que las... en el que se enriquecen las corporaciones, en el que para... en el que en el... en el... para enriquecer a las potencias del primer mundo, ¿sí? Pero a costa de los recursos de los países en vías de desarrollo, como México, Latinoamérica y algunos países de África. O sea, ese es lo que no está explicando. Él no está explicando lo que... este tipo no está... no está explicando lo que es el extractivismo. ¿Y a costa de qué? ¿Y a costa de qué es? El capitalismo, compadre, si realmente sucediese en el Congo, como lo pones, no vivirían así. Pero está sesgado, porque tú no lo sabes, tú no sabes... o sea, no necesariamente tiene que haber capitalismo en el Congo. Con que haya extractivismo es más que suficiente, pedazo de animal. Con que haya extractivismo para enriquecer a las potencias del primer mundo, empobreciendo al Congo, es más que suficiente. No necesariamente tiene que haber capitalismo. Es una cuestión geopolítica, cuestión económica, en el cual tienen... en el cual las corporaciones de ciertas naciones, corporaciones privadas, tienen sometido tienen sometido a ciertos países en vías de desarrollo o países tercermundistas. ¿Sí? Sí, aquí lo que no está diciendo es la cuestión del extractivismo o el necrocapitalismo. Entonces, aquí está dando un dato muy sesgado, muy idealista. Capitalismo asegura la libre empresa y con libre empresa hay certidumbre... El capitalismo asegura la libre empresa, el capitalismo asegura la libre empresa, sí, pero ¿en qué país? En el Congo no sabes cómo se maneja ese rollo. Sí, sí. Estamos hablando de capitalismo. Cuando digo critica el capitalismo, se refiere... Lo que es la crítica al capitalismo, se entiende como aquel o aquellos que mediante privilegios estructurales, privilegios políticos, palancas con otros, o sea, se quedan con la mayor parte de los recursos, con la mayor parte de las concesiones, con la mayor parte de la riqueza, pero que en el proceso crean desigualdad, explotación laboral, explotación infantil, enfermedades. Esa es la crítica que se le hace al capitalismo. Esa es la verdadera crítica que se le hace. Esto no significa que dejes de consumir, esto no significa que dejes de... que te vayas a vivir a la selva, no, son falacias idealistas que utilizan estos tipos. La crítica real al capitalismo es sobre aquel o aquellos que mediante ventajas estructurales, ventajas políticas y económicas se quedan con la mayor parte de las ganancias, se quedan con la mayor parte de la plusvalía, se quedan con la mayor parte del valor de la propiedad intelectual, se quedan con la mayor parte de las concesiones mineras, en el que acaparan, en el que poco a poco van teniendo mayor poder político, mayor poder hegemónico y pueden comprar voluntades políticas, partidos políticos, y en el proceso crean esa desigualdad, esa pobreza, esa explotación infantil, pedazo de animal. Eso es lo que no estás entendiendo. Con certidumbre jurídica hay certidumbre laboral. Pero en el Congo no sabes cómo se puede aplicar eso, no sabes cómo es el marco legal o jurídico de la cuestión del emprendimiento. Eso es lo que este animal no sabe. No, compadre, no hay ningún muchacho explotado en ningún país capitalista, eso no existe. Eso también es falso lo que él dice. Que existan productos que se estén produciendo gracias a esas manos no es por culpa del capitalismo, es por la falta de capitalismo. No, güey, ahí está tergiversando, está haciendo una falsa correlación, ¿sí? Ya lo expliqué cuál es la crítica hacia el capitalismo, ¿sí? O sea, no sé de qué postura más, creo que es más como libertario este tipo, es una, es un, es una, es una, es un idealismo lo que él está postulando. En esos países, porque si en esos países existiese capitalismo, cualquiera de los jóvenes que ves allí pudiese ser incluso dueños de la mina, como lo ves en todos los países capitalistas. Eso es falso. Capitalistas, compadre. Eso, eso depende también del contexto, la política, la sociedad, la cultura, eso es falso, eso de que, ah, que, que, que hubiera capitalismo en el, en el, en el, en el Congo, cada uno tendría sus minas, cada uno, o sea, es puro idealismo, puro idealismo fantasioso, ¿sí? Él está planteando un idealismo muy, muy absurdo, muy ridículo. Deja de engañar gente, yo sé que tú eres capaz de entender que es el capitalismo, pero te ha resultado muy rentable el poder estar hablando mal de temas así, y entonces te has hecho de muchos seguidores, pero... Es casi como la, la, la falacia que ellas salen de que, usas dinero, eres capitalista, este, ah, si no te gusta el capitalismo, vete a vivir al monte, vete a vivir a la selva, ¿no? Esa es la tontería porque esta gente hace esta falacia de asociación de que, de que capitalismo es usar dinero cuando no es así, ¿sí? El capitalismo, al, al, al igual que es una estructura, es una estructura económica, política, que utilizan corporaciones, ¿sí? Que se pueden beneficiar de un estado, que pueden corromper partidos políticos, que pueden, eh, financiar campañas, todo en nombre del capital, ¿sí? Y seguir saqueando los recursos del Congo o de cualquier otro país, ¿sí? Es lo que no está explicando, él no está explicando lo que es la dialéctica, el, el, la logística de, eh, la logística de lo que es, este, el extractivismo en algunos países. Eso no está beneficiando un verdadero debate que genere mejores condiciones para toda la humanidad. Gente como tú es el cáncer, pero está bien, porque aquí, eh, o sea, el, el ataque, la fal, el, 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 es que tú eres un cáncer, y tus palabras y todo esto y que no quieres debatir, o sea, la falacia abdominem que siempre ataca, y, y solamente mostró un pedacito del video. Diego, te contesto así, copiando tu video. Si estás a favor del capitalismo, estás a favor de esto. Diego, te contesto así. y obviamente, y obviamente este tipo nada más mostró cuántos segundos del video, mostró como cinco segundos del video de Diego Rosarín, pero no explicó nada, se fue al, 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 al absurdo, al, a la falacia absurdo, y, y se, y se, y tergiversó, ni siquiera dio una crítica completa, ahí está, yo me estoy tomando más de diez minutos explicando esto, punto por punto, porque claro, la gente lo quiere, lo quiere ver, quiere aprender todo rápido en un video de, quiere aprender todo con tres minutos en un video de TikTok, pues no, no, porque no tienes las bases, no tienes los principios fundamentales para entender cuál es la crítica que se le hace al, al capitalismo. Diego Rosarín dice, si, si estás a favor del capitalismo, estás a favor de esto, o sea, de la explotación, la, de la explotación infantil, dando, dando a entender de que si tú, de que si tú apoyas al, al capitalismo, estás apoyando, estás apoyando esos beneficios que tienen esas corporaciones, estás a favor de, estás a favor de esos beneficios estructurales que tienen algunas empresas, algunas corporaciones, que se van filtrando en la política de esos países para cambiar leyes, para modificar leyes, para que, para que sigan teniendo más concesiones mineras, para que sigan explotando a la población, si, y es, y es enriquecer, y enriquecer los países de primer mundo, es enriquecer y hacerlos prósperos en infraestructura, pero a costa de los recursos naturales de los países más pobres, esa es la cuestión, esa es la dinámica geopolítica del extractivismo que hay en algunos países, y eso, y eso es lo que este güey no está explicando, bueno, hasta aquí dejo el video, y eso, y eso, y eso, y eso, Gracias.